Es un grato privilegio encontrarnos en este espacio que busca promover mejores hábitos en salud mental. Soy Marta Liliana Gómez, psicóloga clínica y especialista en psicoterapia familiar y estaré al lado de varios profesionales para buscar los mejores consejos y juntos crecer en salud y paz para nuestro ser. Bienvenidos a Sanamente, tu espacio para la salud mental. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de una herida muy, muy, muy difícil, la herida de la traición. Y como ustedes saben, hemos venido con una serie de heridas del niño interior y para tal fin tenemos un invitado muy especial y es nuestro licenciado Juan Felipe Lascarro, quien nos acompaña desde la ciudad de Lima, Perú y ha tenido la capacitación y la formación en estudios en finanzas y negocios internacionales y también licenciado en educación religiosa y liderazgo de la Universidad Peruana Unión. A su vez ha hecho algunos estudios complementarios como especializaciones y maestrías en terapia familiar y de pareja. Y por eso es nuestro invitado especial a esta temática tan importante que queremos que cada uno de ustedes, queridos amigos, puedan atender. Bienvenido, Juan Felipe. Bueno, es un gusto saludarles, estar nuevamente aquí en tu programa Sanamente y saludar a todos nuestros amigos para hablar de una herida más, una herida más del niño interior, pero que es posible poder sanar. Así que estamos muy complacidos de estar nuevamente contigo. Gracias por ser nuestro invitado del día de hoy. Y no vamos a perder nuestro tiempo y queremos que nuestros amigos estén muy atentos a esta herida que es la de la traición. Y quiero preguntarle, ¿por qué es tan profundo el dolor de una herida por traición en la infancia? Es profundo porque la vida y las personas no son como se esperan. Aquella dama de 45 años llega a sesión con todas las dificultades de poder validarse, de poder creer, de poder tener relaciones sanas, sencillamente porque cuando tenía nueve años de edad se dio cuenta lastimosamente que su padre tenía otro hogar paralelo y más triste todavía su madre tenía relaciones con un tío muy cercano. Parecía de novela la historia. Pero la traición y esas heridas que suceden en la infancia marcan tanto que hacen que la persona se sienta sin brújula, llena de incertidumbre, aunque esté adulto, profesional, con todas sus actividades, viven con ese sentimiento de traición en el alma. Es como vivir con una falta de fe y confianza constante, con un miedo a que todas las personas te vayan a lastimar. Y siempre una persona con la herida de traición se va a poner a la defensiva hacia todo y hacia todos. Hasta el punto que cuando mira atrás y ve su sombra, hasta de su sombra cree que le va a traicionar. Es muy profundo y es una de las cinco heridas que hemos estudiado que yo creo que marca mucho y está muy permeada en nuestra sociedad actualmente porque lastimosamente la traición se ve aún desde los mismos hogares. ¿A quién no le duele la traición? Creo que a todos. Pero sí, hay personas que esto termina siendo un modo de vida y por eso es que hemos traído estas temáticas a Sanamente porque queremos que nuestros amigos que nos escuchan, que nos acompañan, puedan identificar y ver cuál es su herida y qué hay que empezar a trabajar. Porque nada, creo que no hay heridas que se sanen solas y mucho menos si no sabemos en dónde está ubicada. Por eso, quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo nace el sentimiento de traición? Muy buena pregunta, Marta. Mira, nace cuando pensamos que nuestros padres héroes, subrayen eso, nuestros padres héroes nos cuidarán, nos amarán, nunca nos van a traicionar. Y nace cuando sucede todo lo contrario. Cuando ese sentimiento de traición basado en el padre que tenía otra familia, que se creció en un entorno caótico, poco estable, sin límites, en estructuras, sin jerarquía, sin los famosos tres nutrientes que hablamos en programas anteriores, sin afecto, sin sentido de pertenencia. Cuando se tiene un padre o una madre alcohólica que pone en conflictos a toda la familia. Cuando alguien como el abuelo, por ejemplo, que amaban tanto, muere. Porque no necesariamente la traición es que se haga voluntariamente. Puede ser también involuntariamente. A veces crecemos de pronto desprovistos del amor de un ser querido tan amable. Y mira, en esta época tan dura que hemos vivido en el último año, muchos niños han perdido seres queridos. Y si no se les da el manejo hoy en día, créeme que ellos van a sentir de alguna manera como traicionados, ¿no? Porque mi abuelito que me cuidaba tanto se fue y me dejó. O porque mi abuelita que amábamos me abandonó. Qué importante es poder trabajar con nuestros niños hoy en día que han perdido seres queridos este tema de la traición. Porque la traición, como les repito, no es algo voluntario. A veces es por hechos involuntarios. Nace cuando sentimos que todo es color de rosa y de un momento a otro ¡PRA! Llega la crisis. Y si no se le da el manejo adecuado, trae consecuencias grandes y severas en ese adulto. Eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque hay traiciones que no son programadas, que sencillamente como la muerte o como una enfermedad, como un cambio de ciudad forzado y tener que retirarse de ese núcleo rico y nutricio que se tenía. De hecho, hoy vemos a adultos que no están preparados para la traición de un amigo y cuando esto sucede parece que todo se desboronará. Pero miremos cómo, de dónde vienen estas heridas. Y ahora quiero preguntarle algo más, Juan Felipe. ¿Cuál es la personalidad herida de un adulto que ha sufrido, que ha sufrido traición? Muy bien. En ese, en ese orden de ideas que hemos venido trabajando del Checking List, aquí es donde viene la parte más importante, ¿no? Parar oreje y decir, ¿seré yo maestro? Bueno, una persona con traición es una persona que siempre va a tener gran necesidad de control, ¿no? Por lo que hemos hablado. Porque siente incertidumbre, falta de confianza. Entonces, construye una personalidad con muchas defensas, con una gran necesidad de poder controlar a las personas, la situación. Quiere tener control de todo. Y siempre busca que las cosas sean como dice y piensa que deben ser así. Este tema del control es para sentir confianza, ¿no? Para sentirse confiado. Pues, lastimosamente aprendió que si lograba que las cosas estaban bajo control, pues eso va a disminuir un poco el miedo y la incertidumbre. Otra parte importante que debemos tener en cuenta es que para que llegue a ser controlador, una persona debe desarrollar muchas habilidades, como por ejemplo, tener una mente rápida. Que es una de las cosas, podríamos decir, positivas. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la herida de la traición, que es controladora, debe tener a una mente rápida. Porque es la única manera como va a poder leer lo que pasa ahí en su entorno, imaginar, y a veces hasta imagina más, ¿no? Imagina más de lo que debe imaginar. Otro hábito que tiene es el complejo de adivino, ¿no? Así como vimos la herida pasada que era el complejo de ambulancia, este es el complejo de adivino. Él cree que puede leer la mente de las personas para tratar de anticiparse y que no le vayan a traicionar. Su mente siempre será paranoica. Siempre busca así como lo oculto, lo que no le cuadra. Dice aquí algo como sospechoso. Lo que en realidad quiere decir con esta actitud es no confío en nadie y no quiero que me vean la cara. En conclusión, queridos amigos, una persona con traición vive en desconfianza. En su cabeza no va a saber nunca distinguir si no sana esa herida entre la verdad y la afición. Cuando lo piensa bien en su cabeza, lo vive, se producen sus emociones, cree que así es y ya está desbordado hace mucho tiempo. Así que ese es el perfil o la personalidad de alguien que ha sufrido esta herida de traición. Y, por supuesto, creo yo que hay que agregarle un estado constante de ansiedad. Total, total, total. Es un estrés bárbaro. Es muy difícil. Porque todo el tiempo se va a estar anticipando, pero si la ansiedad fuera la ansiedad positiva, entonces digamos que estaría viendo puros espacios de confianza, de confort, de bendición. No, esta ansiedad está centrada en y si pasa esto malo, no me voy a dejar. Y si ocurre esto, bueno, vamos a seguir avanzando en esto. Solamente quiero dar como unas pinceladas para que nuestros amigos que nos están escuchando vayan ubicando. Por favor, no ubique a un amigo suyo. Ubíquese usted si esta es su herida. Porque la verdad es que, recuerden, si usted ya está ubicando a más de un amigo, puede estar teniendo esta herida de querer controlar. Así que vamos a avanzar. ¿Una personalidad herida en su infancia por traición puede tener algo positivo? Mira, esta herida de las cinco que hemos estudiado hasta el momento cuatro, nos está faltando una, tiene esa particularidad, ¿sabes? Es una herida que uno diría, oye, ¿encuentra algo, uno positivo? Sí. Una persona que tiene la herida de traición puede, a raíz de tener esa mente tan ágil, rápido, poderse anticipar, no solamente tiene que ser para las cosas malas o para estar así en desconfianza, pueden ser buenos organizadores porque tienen esa capacidad de control. ¿Sabes qué? En el estudio que se ha hecho pueden ser hasta buenos jefes y líderes. Muchos líderes tienen un buen liderazgo. Es por eso, porque siempre están anticipándose, buscando, controlando. Casi siempre tienen un buen trabajo. Son eficaces, son muy capaces en lo que hacen. Esa es la cosa positiva que tiene esto. Y también es interesante también que se ha encontrado en estudios que se han hecho a estas personas. Es que suelen tener físicos atractivos y le prestan mucha atención a su imagen. Tienen ese magnetismo. Se le ven como personas que generan confianza. Y ya ahorita más adelante vamos a entender un poco más por qué es que les gusta mantener atractivos, bien puestos, gimnasios, ¿no? En esa nueva tendencia que hay ahora de estar siempre fashion, bien organizados. Pero eso podríamos decir que es algo positivo, ¿no? Que es lo que se podría rescatar de esta herida. Yo creo que voy a sumar algo más a algo positivo. Es que son grandes gestores. Entonces, organizan todo, saben a qué se deben anticipar. Y además de todo, estas personas podrían ser de esas personas en las que van y resuelven por los demás. ¿En qué sentido? Hay una dificultad para hablar con alguien. Yo me encargo. Y van y lo gestionan. Y eso es muy positivo. No todo es malo. Yo creo que ya más de uno hizo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Ahí sí estoy, ahí sí estoy. Presénteme, anótenme. Bueno, vamos a ver si toca abordarlo en la siguiente. Vamos a ver. ¿Qué características físicas, emocionales y creencias puede manifestar una persona con la herida de la traición? Muy bien. Mira, lo que veníamos diciendo ahorita, a nivel físico, les gusta vestirse bien. Sentirse que llaman la atención. Porque para ellos el físico es importante. Eso es una máscara. Recordemos que esto busca tratar de cubrir, proteger esa herida que yo no quiero tocar. Entrar allá a lo más o no, a lo más pito, a lo oscuro. No, no, no quiero. Quiero que me vean a mí empoderado, diferente. Proyectar una imagen de ser fuerte. Todo está bajo contrario, con una personalidad fuerte. A nivel emocional, lo que tú decías ahora, aunque aparecen bien así, viven en un estado de estrés fuertísimo, estresados. No duermen bien. Esa posición de alerta con la que mantienen lo lleva a estar en angustia, así como tú compartías ahora. Duermen poco, por lo que viven estresados, pues enojados, desesperados, en defensa, o sea, calculando todo, ¿no? Y cuando se sienten desprotegidos, se sienten evidenciados en su vulnerabilidad, fuera de control, se enfurecen y pierden el dominio. Es cuando uno dice, oye, ¿pero qué pasó? Si este era todo organizado, el líder, muy bien. Un momento, otro, como que se le voló la pepa. ¿Qué pasó? Y se vuelven hasta agresivos y violentos. Es porque sienten que han perdido el control de lo que han venido guardando y pueden ser también nuevamente víctimas de esa traición. Y en la parte de creencias, ellos siempre creen que hacen todo, que nadie los apoya, ¿no? Son los toderos. Son muy eficaces en lo que hacen y se lo creen y lo sienten. Y lo que más anhelan es, es interesante ese punto, es ser protegidos, de no tener que preocuparse por tantas cosas, ¿no? Soltar, confiarse, sentirse amado, en paz. Es bien interesante. Padecen ese trastorno del sueño que los lleva a estar emocionalmente a veces como en alertas. Y lo peor de todo es que tienen unas máscaras tan fuertes que lo llevan a que otros de pronto digan, no, pues no necesita de nada ni de nadie, cuando realmente está necesitando mucho de otras personas para poder convivir. Por eso te decía, esta herida es bien particular. Podríamos decir que es lo contrario del rechazo, ¿no? El rechazo vimos en el primer tema. Es como aquel que le tiene miedo al mundo y por eso no se atreve. Este se atreve tanto y trata de mostrar una faceta y una máscara de ser bonito, atractivo, organizadito, como para tratar de cubrir realmente la necesidad que está sintiendo. Y es que en el fondo se siente sin esperanza, sin paz y sin motivación de poder realmente seguir adelante. Porque ¿quién vive con estrés? Entiendo que todo el mundo lo va a traicionar hasta la sombra. Es muy complejo. Adicional a todo, muy camaleónico. Porque ¿cómo saber que necesita algo alguien que siempre lleva la delantera? Va a ser difícil. Adicional a todo, creo que una de sus características también sería que son perfectos, que no se equivocan. Y eso es muy chocante para quienes están a su alrededor. Y, por supuesto, si usted conoce a alguien así, no le vaya a decir que necesita ayuda. Él mismo deberá darse cuenta porque pueden borrarlo de la lista de amigos. Es muy posible. Lo sacan del yaver inmediatamente. Y no nos van a echar la culpa a nosotros. Es que yo he escuchado un programa por allá, dijo Marta y Juan Felipe. Claramente dijeron, no, no, no. Bueno, ¿por qué las creencias limitantes impactan tanto en la personalidad con la herida de traición? Muy bien. Este tema de las creencias limitantes es importante que entendamos un poco qué es. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Están basadas en esa formación de los autoconceptos o el autoconcepto que yo tengo de sí mismo, que a veces lastimosamente es muy pobre. Si hay una herida es porque es muy pobre. Y súmele que están cargados de una baja autoestima. Entonces, este asunto de las creencias limitantes es muy fuerte para una persona con la herida de traición porque pasa varias cosas que le vulneran de manera severa. Por ejemplo, te voy a mencionar. Nos hacen creer que esa es la realidad, ¿sí? Crecimos escuchándolas, limitándonos, diciéndonos, usted no es capaz para esto, usted no es capaz de esto. Crecemos creyendo que siempre seremos traicionados. Entonces, nosotros cuando esas creencias limitantes marcan tanto nuestra vida, crecemos como si fueran ciertas, cuando realmente no son. Jamás las cuestionamos. Si de pequeño nos dijeron, usted no es capaz, su mamá lo abandonó, su abuelo se murió por esto. Y crecemos con eso y no las cuestionamos, comienza a padecer algo que se llama el cumplimiento de la profecía, ¿no? Actuaremos y propiciaremos situaciones tales que nos correboren que así fue como nos lo dijeron. Así que esto del tema de las creencias limitantes es muy importante que hoy comencemos a evaluar realmente qué es cierto y qué no es cierto. Y en el proceso de la sanación del niño interior, especialmente por traición, necesitamos reconocer y entender que no todo el mundo quiere traicionarnos y que no vivimos felices teniendo el control de la vida. Somos felices cuando empezamos a examinar qué creencia limitante nos marcaron desde pequeños que hoy en día nosotros podemos manejar. Qué gran tarea la que tienen nuestros amigos, nuestros oyentes y por supuesto nosotros porque es posible que tengamos esta herida. Y ya para finalizar y con broche de oro, ¿cómo podemos rescatar a ese niño interior herido por traición? Bueno, una muy buena pregunta y como lo hemos venido haciendo, pues creo que es el pastel ahí, no la cereza en el pastel. Decirle a nuestros amigos que nos están escuchando nuevamente, reiterarles, esto no es para que usted se desanime, ni para que diga, ah, ¿para qué sigo escuchando eso? Esto no es conmigo, no. Todo lo que recibimos hay que aprovechar todo, examinar lo bueno, desechar lo malo. Para poder rescatar a ese niño herido por traición, debemos ser auténticos con lo que sentimos y volvemos a retomar. Es el adulto el que debe tomar el control sobre su niño interior. Se debe aprender a comunicar las necesidades. ¿Por qué guardarlas? A veces estamos al lado de nuestra pareja, dormimos y nuestra pareja que está al costado nuestro no conoce ni nuestros mayores sueños, no conoce ni las pesadillas. Vivimos con nuestros hijos y queremos formarlos y darles y nos guardamos a veces las cosas más importantes. Siempre lo hemos dicho y lo repetiremos, la mayor bendición, el mejor legado que podemos darle a nuestros hijos es no solamente abrir un capítulo de nuestras vidas, sino abrir todo el libro de nuestras experiencias. Y esa es una muy buena tarea para yo poderme acercar a mi hijo y contar, comunicar las necesidades que tengo. El ser sincero con nuestros hijos sin perder, pues, realmente, claro, el tema de la jerarquía, pero abrir nuestro corazón, les ayuda para que ellos aprendan desde la experiencia de papá cuando dice, oye, si papá vivió esto, no es tan poco como nos lo imaginamos. Es un papá que me enseña con el ejemplo y se puede superar. No permitir también que las creencias limitantes armen la estructura del proyecto de nuestra vida. Saca eso totalmente. Esas, por favor, creencias limitantes no pueden ser la base de nuestros proyectos de vida. Debemos disfrutar el aquí y el ahora, debemos aprender a soltar, aprender, a ver la fuerza en otras personas, a permitir que las otras personas nos ayuden a construir. Y siempre les dejamos, siempre les dejamos esa técnica. Y el día de hoy viene la técnica de la cita con el niño interior. Espacio solo, fuera dispositivos, fuera contactos, trabajos. Vámonos a un lugar, al campo. Qué lindo es poder buscar el verde que cuando uno lo ve le da como esperanza. El ver ese color, respirar el oxígeno y tener una cita con el niño interior. Llegar y hablar, analizar, pensar y hablar con ese niño y contarle, contarle cuántas veces hemos sido traicionados, voluntaria o involuntariamente. Y retomar nuevamente lo que le hemos venido diciendo. La mejor forma para que se sale, esto no es una fórmula mágica, pero es sencilla. Si a veces por sí sencilla no lo hacemos, es tomar usted la decisión de dejar aquellas cosas que le marcaron el pasado. ¿Utilizamos y necesitamos profesionales para hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos comenzar a cambiar hábitos malsanos que hemos construido a raíz de las consecuencias de estas heridas. Busca esa cita con tu niño interior. Háblale y cuéntale que eres tú el que tienes el control y que tú no lo vas a traicionar. Tú le vas a dar la seguridad y la esperanza. Puede ser posible, mi querida Marta, para ir cerrando este tema, que muchas personas nos puedan estar escuchando hoy que hayan sido traicionadas, ¿no? Y especialmente decirte que en los estudios que se han realizado, el género que más afectado está por el tema de la traición es la mujer. Y muchas veces dice la mujer, pero a mí, ¿por qué me pasa eso? Mi mamá fue traicionada por mi papá, a mí me traiciona el marido, a mi hermana la traiciona. Ah, es que somos tan de mala suerte. No. Eso es un patrón. Y es un patrón que viene marcado aquí en nuestra mente. Y aunque tú no lo creas, esa pudo haber ocasionado dentro del hogar tuyo ahorita de tu pareja, pudo haber estado muy marcado en una herida que tú no sanaste en el pasado. No sé cuál sea tu situación, la persona que nos está escuchando, sea hombre o mujer, pero quiero decirles de corazón que las heridas se pueden sanar para que no queden huellas. Pero para mejor reestructuración debemos sanar nuestro niño interior. El día que sane este niño interior, créeme que vas a poder sanar esa herida que tu pareja, tu compañero, tu compañera o a veces hasta un propio hijo ha podido ocasionarte. Sanemos desde el niño para que seamos adultos sanamente constituidos. Muchísimas gracias. Definitivamente necesitamos sanar esas heridas y debemos comenzar a vivir sanamente. Muchísimas gracias nuestro querido amigo, colega y nuestro querido invitado de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Y a todos nuestros oyentes, gracias por participar de este encuentro. Nos escuchamos en la próxima sesión de Sanamente. Quien habló ante ustedes, Marta Liliana Gómez, psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar. Recuerde siempre vivir sanamente. Esto fue Sanamente, el espacio para la salud mental. Una producción de Esperanza Colombia Radio. Con la colaboración de Sistemas Familiares LA. ERP O Exterior Gracias.